El registro de Malvinas Acá lo anormal es la guerra La reencarnación, que venís a mejorar tu vida en esta Y que venís a padecer, yo no vengo a padecer nada Lo que me busco padezco Estoy con Gonzalo Martín Marcos ¡Final! 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 También cursé el periodismo Que sería el abandono del moribundo Versus lo que podríamos llamar también, por el otro lado, distanasia Se llama, Y el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza Otra alternativa, eso después en el material se nota ¿Y qué te gusta más, la tele o la radio? ¡Final! 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 Gracias por ver el video.